Frente a un mundo globalista, predominantemente anglosajón y protestante, creo que el lado hispano-católico tiene mucho que decir, sobre todo porque considero que ha sido el exponente máximo de la civilización humana allá hace unos 4 o 5 siglos. Tenemos mucho que decir en el mundo actual, precisamente también iba a decir la personalidad que él tiene un gran ego, así lo definen las entrevistas, se cree un enviado a este planeta para avanzar a la sociedad, a lo que él llama la sociedad abierta, que lo absorbe del filósofo alemán Karl Popper, que precisamente lo aprende de él como profesor suyo en Londres, una vez escapa, o digamos su padre le envía desde Budapest a Inglaterra para que estudie. Allí conoce estas ideas y absorbe ese ultraliberalismo en lo político y en lo económico que después lo lleva a Estados Unidos. Cuando ya es muy joven en Estados Unidos se dedica a invertir, tiene un gran éxito en el tema de la bolsa, etc. Y empieza a crear lo que en los años 70 crea el George Soros Fund en paraíso fiscal, precisamente en las islas británicas estadounidenses. Y ahí empieza su... ...decía que él necesitaba una plataforma, digamos una fama para poder empezar a lanzar sus mensajes al mundo global. Y así es como lo consigue, precisamente a raíz de tumbar a Libra Esterlina, consigue que todo el mundo le preste atención, consigue que todo el mundo se pregunte quién es George Soros. Un año después, en el año 93, crea su famosa red de fundaciones que se llama Open Society Foundations, que precisamente toma el nombre de la política o de la teoría de Karl Popper de Sociedad Abierta, que consiste en un entramado multinacional de una serie de ONGs o de fundaciones que con lo que se trata es de subvertir el orden de las naciones. Hace poquito, la mitad de su capital, crea entre 6.000 millones de euros, es decir, 8.000 millones de dólares o de 1.000 euros, los invirtió completamente en su fundación con el objetivo de que, a pesar de que él muriera, sus ideas persiguieran continuar. Entonces, el otro día, hablando con un compañero, me dio una forma de entenderlo muy sencilla. Es como una persona que tiene mucho dinero y cuando va al casino, aposta tanto al rojo como al héroe. Pase lo que pase, va a ganar. Y es un poquito lo que hace este personal. Este tipo de políticas difieren mucho de lo que él dice. Él habla de que una sociedad abierta favorece la democracia. De que las sociedades cerradas, unas sociedades monolíticas, como se habían entendido hasta hoy en día, racialmente, culturalmente, por ejemplo, en este caso Europa, debían de ser destruidas porque incordiaban o molestaban el nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial, que ya sabemos que es un nuevo orden mundial dirigido por unas familias muy poco numerosas, cuyo objetivo es destruir las naciones, acabar con las barreras y crear una sopa multicultural en todo el mundo, especialmente en Occidente, en el que no sepan de dónde vienen, por lo tanto no sepan quiénes son y por lo tanto no sepan a dónde van. Lo que leía muy oído es un medio perfecto. Bueno, si no tienen ni ideas, que no tienen que intentar desenfocarnos del objetivo principal, que es saber qué es lo que está ocurriendo. Yo por mi trabajo he estado de la ONU, me toca, he estudiado muchísimos de los documentos, y hay documentos bastante interesantes, como por ejemplo el que se firmó el año pasado, del pacto de Maragrech, de la inmigración masiva, que es la versión previa, antes de que la descolorada de la web, se les coloque la inmigración y la inmigración de sustitución. Muchas veces cuando digo esto, la gente dice, ¿cómo va a ser imposible si estamos en la ONU, viera por nuestro bien, nuestros gobiernos viera por el bien de los humanos? Obviamente esto que no crean creo que es un ingenuo y habría que despertarles, si no con información con un par de bocetadas, ¿no? Esto es como una persona histérica que no entra en razón y que no quiere ver la realidad. Al fin y al cabo yo creo que lo que han conseguido con tanta desinformación es, bueno, pues que miremos para abajo, que no entendamos bien cómo funciona el mundo. Desgraciadamente creo que la gran parte de la población no quiere o no, o no sabe cómo funciona el mundo, bien sea por miedo a conocer la verdad, y bueno, pues no, simplemente por comodidad. Hay gente que no quiere dar la batalla como vosotros dais, y esto también te hace humilde, es totalmente humilde, pero yo creo que eso también hace daño a muchos de los que intentamos dar a entender lo que está pasando. Los refugiados, justamente refugiados, que andan miles de kilómetros hasta el corazón de un local. Nadie se planteó en su momento por qué estas personas no iban a entornos culturalmente afines, como por ejemplo a la Reyes Saudí, muchísimo, ¿vale? ¿Por qué país europeo? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de traerles? Los primeros refugiados que llegaron a Alemania cobraron los libros en medio de la hora. Son esclavos. Y lo de quién es mano de la barata. Esto lo vimos cuando estuvo a la hora del gobierno español. Cuando a los trabajadores españoles o a los obreros les preguntó, ¿qué cuánto cobran? ¿Cómo estoy en una casa? 3.000 euros. Oh, no se preocupe. Negros, aquí. ¿Cuánto? ¿Cuánto cientos? Ahí tienes. Entonces, claro, destruyes los sistemas económicos de los países, destruyes su capacidad económica, porque lógicamente, al igual que yo soy periodista, yo antaño quizá en un periódico podría cobrar 3.000 euros a mes. Pero ahora hay periodistas que trabajan por... Si esto es el problema, si esto es el problema, si esto es el problema. Bueno, el poder, bueno, mucho contra España, y no un problema, ya te lo decía de los que vivían las emanaciones de sus territorios. Una vez tuve el poder, lo que primero que hizo fue prohibir la guerra. Orba, que fue entrenado por, digamos, las becas de dos solos en Inglaterra, cuando tuvo el poder, lo primero que hizo fue prohibir la presión de los que vivían en Hungría. Es decir, que cuando el río lleva, el río no suena, agua lleva, ¿no? Entonces, esta gente que es entrenada por ciertos personajes, que después va en contra de esos personajes, se le puede achacar en falta de honor o deslealtad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que de fondo esto ve cómo trabajan esta gente. Y Osoros también se hizo famoso por los charcos de ese comunismo, que después ha sido parte de las muchas cosas que no han sido muy importante. O sea, desde el fin y al cabo, como hemos dicho antes, trabaja en esa esfera autoliberal, intracapitalista, con el objetivo de, bueno, pues que todo sea... Bueno, el poder, bueno, porque ya mucho contra España, y no probablemente la presencia de los que vivían las emanaciones de sus territorios. Una vez tuve el poder, lo primero que hizo fue prohibir la presencia de los que vivían en Hungría. Es decir, que cuando el río lleva, el río no suena, agua lleva, ¿no? Entonces, esta gente que es entrenada por ciertos personajes, que después va en cuenta de esos personajes, que le pueda achacar falta de honor o deslealtad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que de fondo esto ve cómo trabaja en esta gente. Y Osoros también se hizo famoso por el charcos de ese comunismo, que después ha sido parte de las muchas cosas que no ha sido muy importante. O sea, desde el fin y al cabo, como hemos dicho antes, trabaja en esa esfera autoliberal, intracapitalista, con el objetivo de, bueno, pues que, bueno, no sea... Y esta quinta significa, pues, todo lo que tenemos ahora mío. O sea, la promoción absoluta de la ideología de género, de extensión máxima, de todas las entidades nacionales. ¿Cómo educas a los hijos, a los muertos, en estas situaciones? Es complicado porque, precisamente, en Estados Unidos se ha hecho con esa... O sea, esto se ha hecho con la educación para que... ¿Y de los dos que vengan? ¿A lo que van a conocer? Si tú ahora no quieres educar a tu hijo en la ideología de género, eres un mofo, eres un, yo qué sé, un fascista en genocida. Y eso es lo que han conseguido. Pero es que han conseguido eso. Y han conseguido que las nuevas generaciones, bueno, hay youtubers, como yo, planas y demás. Cuando ves los testimonios de gente, lo cuentan las chicas en las escuelas. Yo tengo unos amigos que... Una chica de 14 años, que está en un colegio público, que es la única de su clase que no se define como homosexual o bisexual. Todos los de su clase se definen bisexuales. Y todos los de su clase, con 14 años, han tenido razones bisexuales. Todos de su clase. Y entonces a las chicas le dicen, bueno, porque las chicas son un poquito, bueno, no son muy monas. Y entonces le dicen a las chicas, como los chicos no te hacen caso porque son unos guarros y tal, prueba con las mujeres que somos más sensibles, que tenemos que hacer más caso, y tal. Entonces claro, que ya está, está muy, no está muy ya, tengo un regimen concreto, porque se ve que no, que hago yo en esta clase, o sea, ¿qué le pasa a la gente? Le pregunto a mamá, ¿qué le pasa a las chicas? Están usando por ahí, ya son chicas, y tú no lo entiendes. No lo entienden, pero eso es fruto de una promoción de educación. Y hay un pacto de socialista. Ahora, bueno, ahí cuentan muchas cosas con el tema de Vox, los profesores que te cuentan que Vox son los nazis, que vienen a matar a nuestras mujeres, que hay que luchar contra el fascismo, profesores en clase. Es un gran, o sea, es un contrapoder ahora mismo en Europa, es Hungría, Polonia, Eslovakia y alguien más, me escapa. En Italia no lo incluyo, aunque estuviera Salvini, me parece también un de disidencia controlada. Y sobre todo están haciendo mucho dentro de Europa para, entre otras cosas, aprobar hace poco, aprobar la ley de memoria histórica europea respecto al comunismo, que nos va a permitir machacar a la izquierda con la ley de memoria histórica, que probablemente tendréis que aprovechar vosotros, y tenemos que aprovechar todo el mundo, porque ya que nos han atacado con ese lado, podemos atacar con eso, ¿no? Y para comunismo con nazismo en cuanto a la barbaridad de los crímenes, que ahí también tendría mucho que discutir, ¿no? Sobre todo los millones de muertos que hay uno a las espaldas y otros dentro. Pero ahora mismo es un polo católico, o cristiano católico, conservador, que no existía antes en Europa, y además me parece muy positivo teniendo en cuenta que son países que han sufrido del régimen comunista totalitario y que saben muy bien cómo funciona eso de la subversión cultural, de la intromisión, de hacerse con todas las esferas, de poder poquito a poco, poquito a poco, para que luego no te quede nada, ¿no? Y que todo sea de estado. Ellos, gracias a Dios, tienen esa cura, tienen esa vacuna, lo que pasa que, vuelvo al mismo de antes, se les ataca diciendo que... Polonia ha estado dado este año y me parece un país, bueno, que tiene sus efectos como todos, pero me parece sorprendente que trabajan en masa a partidos conservadores, ¿no? Están prohibidas las redes LGTB. Muchísimas gracias.